Vengo del Norte, wey Del mero Norte, wey Traigo una güerita que me dice que me quiere de verdad Amigos cambiados, enemigos, ahora quieren regresar Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Andan malheridos porque ya explotamos como una granada Me agarro todas las morras por las que antes yo me la pelaba Ayer me agarré una de Argentina, le rellené la empanada Estoy hombro a hombro con todos los que de lejos admiraba Con todo respeto el trono es mío y nadie se me compara No, no Buche abajo, buche arriba, yo traigo a mi morra bien forrada Un primo o tercero me busco pidiendo salir en mi Snapchat Dime dónde chingados estabas cuando te necesitaba Este es pa' mis pinches maestros que decían que yo no haría nada Traigo una güerita que me dice que me quiere de verdad Amigos cambiados, enemigos, ahora quieren regresar Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Andan malheridos porque ya explotamos como una granada Mira mi sección, trae toda la acción Pura modelito, fina selección Barbie por acá, pulan por allá Dicen que me quieren, que me quieren de verdad Ey, ninja, 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 si me muevo Me agarro a tu novia y la regreso Ahora quiere presentarme a sus papás Diablo, ¿quién es un número en WhatsApp? Traigo el probo más cabrón, mírame Melodías de millón, mírame Quieres confiarte de mí, mírame No te veo, lame boy, mírame Dime dónde estabas cuando te busqué No quisiste creer Dos cuernos yo me peiné Y hoy con dos morras yo me levanto Traigo una abuelita que me dice que me quiere ver Amigos cambiados, enemigos ahora quieren regresar Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Andan malheridos porque ya explotamos como una granada Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Andan malheridos porque ya explotamos como una granada No confío en ti, hazte para allá No confío en ti, hazte para allá No confío en ti, hazte para allá No confío en ti, hazte para allá